A estos criminales les llegó su hora. Habían corrido con muy buena suerte, hasta que se robaron el vehículo equivocado. Una camioneta Hilux que estaba asegurada por la empresa sudafricana de seguridad privada Nojak, una compañía especializada y enfocada en el rastreo y recuperación de vehículos robados. Los vehículos cuentan con sistemas de vigilancia en las carreteras, así como unidades GPS en los vehículos. Tras el robo de la camioneta, los sistemas de alerta se activaron y detectaron el vehículo de los malhechores en la ciudad de Benoni. De manera inmediata informaron a las unidades que se encontraban cerca del lugar. Un vehículo acaba de ser robado de un parqueo cerca de la carretera a Pretoria van rumbo hacia Petit. Charlie, aquí 1-0. Vamos rumbo a esa dirección. El vehículo de los sospechosos acaba de salir rumbo a la estación de bomberos a toda velocidad. Enciende las luces. Y así, la persecución empezó. Así que vienen hacia nosotros. Afirmativo, afirmativo, así es. A medida que avanzaban, los operadores de la central le informaban cada uno de los movimientos que realizaban los delincuentes. El vehículo de los sospechosos acaba de entrar a la carretera ACE. La vía ACE es el carril de salida. Gira a la izquierda. Gracias, copiado. Van rumbo hacia ACE desde Blessing. Necesito que revives en el mapa y me digas hacia dónde voy, ¿ok? Esta carretera te llevará directo a ACE. At the traffic light. Ok, that's going to kill you. Hold, yeah. Yeah, I know exactly where to go. This is Lin-Metier in front. Los operadores de Noya, con pleno conocimiento de los movimientos de los criminales, los esperaron. Hasta que finalmente el vehículo de los asaltantes venía justo enfrente de ellos. Por favor, circulen despacio para que nuestros sistemas puedan detectar el vehículo de los sospechosos. Gracias, los tenemos de frente. Estén pendientes. Creemos que son ellos. Estoy seguro que así fue como la describieron. Sí, 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 son ellos, son ellos. Están en un vehículo robado. Estos tipos van volando, van huyendo a toda velocidad. Al principio de esta persecución, los criminales les llevaban amplia ventaja. Por lo que el agente solicitó a su copiloto que pusiera su vehículo en modo de carrera. Para desactivar los sistemas de eficiencia de combustible de su vehículo. Y de esta manera, corriera más rápido. Ponme en la carrera. Aquí, aquí. Ok, estos chicos muy, 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 muy alertas. Ok, quedan a nuestro medio del medio del medio de nosotros. Ok, sobre el medio del medio del medio del medio. Ok, detención en Oakfields, detención en Oakfields, left, left, towards BP Bully, Bully, move, move, move Right, 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 on alum Left, ok, left on Malva, left on Malva Ok Check my live, check my live location Hold on Circle, this is a circle Ok, going back towards, ok, left Towards the sports ground To watch sports ground, we're going Left, back to C Just, Jadine, stand, finish us Ok, left on Going back towards Oakfields Towards Oakfields, we can pay, to walk Oakfields, we can pay Ok, get ready Circling again, get ready Ok, left on alum again, left on alum Watch the motorbike now Ok, towards Oakfields, towards Oakfields, now we're on Malva, on Malva Ok, get ready, get ready, get ready Get ready, get ready Stand by, stand by, into Oakfields, into Oakfields Are you ready Of couple more Let's go Works back at Oakfields and Bash momento se dieron cuenta que han recibido 27 denuncias por robos a mano armada y robo de vehículos en contra del par de asaltantes. Ahora deberán comparecer ante la justicia para pagar por todos los crímenes que cometieron.